Y de nuevo El lado fino de la música norteña Conjunto Britón Y nos vamos hasta los Estados Unidos Le mandamos por allá un saludazo Al primo Adrián Contreras Y esto es El Diamante Música Andando también por allá un saludo Para el Primo Dombaro Rosales Primo Música Padre Luis Música 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 Y de nuevo El lado fino de la música norteña Música Conjunto Britón Música Y nos vamos hasta los Estados Unidos Le mandamos por allá un saludazo Al primo Adrián Contreras Música 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 Música